Mi eterna sonrisa Toda mi existencia estaba inmersa en aquellos especiales y mágicos momentos Eras la principal página de mi vida, la más importante Y te adoraba tanto, te adoraba tanto al recordarte Buscaba siempre los momentos en los que pudiera darle más pujanza a mi felicidad Y sentirme más viva y elevada Porque solamente ella era la causante de mi eterna sonrisa Sé que te entregaba mi amor por entero Siempre envuelto en sueños dorados Enterneciendo el fuego de mi ardor Y haciendo desbordar mi pasión Sé que no podía mensurar mi entrega Pero mis manos temblorosas Se dejaban acariciar por las tuyas Con la dulce suavidad Como se acarician las blancas plumas de una paloma Hoy con mi inocencia usurpada Me consumía al pensar Que tu leña no encendía Porque era verde y húmeda Como las oscuras tundras O como las profundas raíces de aquellas viñas Con ausencia de frutas Pero tus halagos y mimos Me hacían tocar el cielo Y es que mi sentir Se llenaba de gozo Y es que quizás tus caricias No fueran más que de contrabando Pero yo Yo no preguntaba Ni tampoco quería explicaciones No Porque sé Sé que a pesar de todo Te seguiré amando ¡Suscríbete al canal!